Buenos días, mi nombre es Omar Ramírez, yo soy el coordinador de deportes desde hace nueve años aquí en la Fundación San José, trabajo con la Oficina de Bienestar Institucional y para nosotros es importante el momento de los chicos nuevos que llegan a nuestra institución con el fin de tomar un buen referente para poderlos vincular a todas las actividades que realizamos desde el área de deportes. Queremos que ellos sean partícipes en las actividades que se proponen, que ellos nos digan qué quieren hacer para saber si podemos darles también gusto y a partir de ello tener un vínculo permanente con todos los estudiantes desde el primer semestre hasta el cierre de su programa acá.